Los montos de hasta 180 mil pesos que recibían los diputados en gasolina se deben a que ellos entregan apoyos a personas y pagan el combustible de su personal de apoyo. Al menos esto fue lo que argumentó la diputada panista Lisset López Godínez. Una investigación de Unirradio Noticias reveló que tan solo de enero a noviembre del año pasado, los diputados gastaron más de 3 millones de pesos en gasolina. El Instituto Estatal Electoral repartirá este año 102 millones de pesos entre los partidos políticos, aunque todavía no se ha calculado el monto de cada uno. En esta repartición no entran los partidos Verde Ecologista, Encuentro Social y del Trabajo. Esto lo informó la presidenta del Instituto Guadalupe Tadej. La gobernadora Claudia Pavlovich estuvo en el Valle de Empalme, donde entregó la rehabilitación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, donde se invirtieron 105.8 millones de pesos. Este jueves el dólar cierra en 22 pesos con 10 centavos, 5 centavos menos que el cierre anterior. La depreciación del peso frente al dólar ha sido la más alta en 7 años.